Realmente complicado por el desvío que ha generado el corte de la Ruta Nacional 36 a la altura de Alcire Higiena. Tenemos apostados en el nudo vial, en General Cabrera, efectivo de Policía Caminera y la Comisaría, haciendo un desvío de la gente que va con destino mucho más allá de Berrotarán, en virtud de que se ve intensificado el tránsito por el desvío que genera el corte a la altura de la UITOC y en Higiena de este importante trazo nacional. A las 6 y media hemos tenido el registro de un accidente por alcance, esto es a consecuencia de que un camión marca Mercedes-Benz 714 que lleva un acoplado con vehículos siniestrados es impactado en su parte trasera por un automóvil marca Renault modelo Megane. Afortunadamente no se registraron mayones inconvenientes salvo los daños materiales obvios. Esto es a consecuencia tal vez por la gran cantidad de tráfico que se ha generado por este desvío. Además sabemos que tiene un importante cambio rasante en forma vertical y horizontal de este trazado, razón por la cual sumado a la intensa lluvia que se genera, la calzada mojada y demás, son circunstancias propicias para que se generen este tipo de accidentes. Hemos tenido media calzada invadida por uno de los vehículos siniestrados así que hemos tenido que trabajar gracias a la colaboración de la municipalidad para despejar esta zona que se registró a más o menos unos 7 kilómetros hacia el cuadrante oeste por la E90 de la intersección de la rotonda del 158 y la E90. ¿Hubo lesionados? No, no tenemos lesionados. El conductor del rodado menos refería a algún tipo de dolor pero no tuvo importantes lesiones. Es un hombre, se llama Rubén Marcelino Pereira, tiene 50 años y Luciano Daniel Pereira, 32, es el otro conductor. Perdón, tengo que hacer una corrección. Gigena, es que Luciano Daniel Gigena es el conductor del camión y Rubén Marcelino Pereira es el conductor del automóvil Mégane que era procedente de Río Tercero. Bien, ¿alguno de los conductores vecinos de la zona? No, el otro conductor, Gigena, es de la ciudad de Río Cuarto. Bien, ¿cuál vendría a ser el trazado, me dice, más allá de Berrotarán? ¿Qué ruta se aconseja viajar por este momento? Más allá de que a lo mejor días como hoy lo más aconsejable es no viajar pero seguramente habrá gente que lo tenga que hacer. Sí, si no hay muchas alternativas u opciones sería, lo más recomendable es hacer el ruta nacional 158 hasta el cruce con Dalmacio, de ahí por ruta provincial 6 hacer el desvío, ¿no es cierto? Si tienen que ir a Córdoba o Oliva o Villa María, depende de la opción que quieran tomar, y si no hasta Río Tercero o Almas Fuertes ahí se tomaría la comunicación con la ruta nacional 36. Esa sería una de las rutas más aconsejables. Tenemos conocimiento de que había un corte en la zona de Hernando pero es hacia zona rural, nada que ver tiene con la ruta provincial 6 por ahora. Bien, el tránsito por la ruta E90 más allá del accidente se transita con precaución. En algún momento ayer a la tarde se dio a conocer que pasaba agua sobre la carpeta asfáltica y que esto lo habría cortado, ¿era así? Sí, esto se da muy próximo a la rotonda de la E90 y la 36. Ahí más o menos a la altura donde realizaron las obras los ingenieros para desviar el agua que proviene de la laguna Riveros. Bueno, ahí se generó un corte en virtud de que estaba sobrepasando sobre calza unos 50 centímetros de agua y eso realmente pone en riesgo la seguridad del tránsito y los usuarios de la vía. Bien, ¿qué se sabe de la ruta provincial, de la ruta nacional 36? ¿Está habilitada o está cortada? Por el momento está cortada y estamos esperando a que mejoren la situación y que nos comunique el personal de Alciras Higiene para coordinar esfuerzos para tratar de brindar la seguridad necesaria a los automovilistas que se conducen por este sector.